Ya llegó la hora de mover la cabeza, los puños arriba que México pesa Ya llegó la hora de partir el sonido con ritmos de lucha entre tus oídos Ya llegó la hora de mover la cabeza, los puños arriba que México pesa Ya llegó la hora de partir el sonido con ritmos de lucha entre tus oídos Ya llegó la hora de moverme en esta city, impregnada de hip hop y tatuada de graffiti En el ritmo que incite a que el cuerpo levite, a que el hip hop me grite Las letras me inciten volar en decibel y ver a vernos Tú ven a vernos que tengo como amigo al jodido wey con cuernos Frack, infierno, clack, te duermo, se quedan tiernos y quemo a todo el que nos quiera derrotar O, Z, N, ya sabes va a tumbar Y dar estilo, tú cuelgas de hilo, yo voy con sigilo, con rap aniquilo Lo plasmo, yo no tengo manzanas como el jodido de Erasmo Yo traigo versos duros que te causan un orgasmo Y has montado una película de muerte, con esto no me asustas, es mejor que tengas suerte Inerte, tu puta subcultura de idiotés, donde crees tener respeto por traer limpios tus pies Y es mi barrio en donde pisa, sueno como la presa aunque siempre lo repita Me gritan y dicen que repito Hecatepec, me siento orgulloso de mi barrio, yo lo sé Mi sed se quita con cada rap que hago cuando los tontos se quitan Mi lengua tira rimas y ya se debilitan, escrita en carne Mi lengua hace parte, mil partes que aparte a idiota Estoy grande como el mar, que ellos son como las gotas Derrota, mi lírica asesina, ya llegó la hora de palabras clanesinas La mezcla en sinfonía, hoy vengo a mover el cráneo y a dejar poesía Disparo con frases de ritmo a sangre fría Lo miras y escuchas, lo sientes y luchas Aquí te matan gratis, así que ponte trucha No jodas, hip hop se viene, siempre no se carga en la moda Así que mueve el cuello porque ya llegó la hora Yo, yo, así que mueve el cuello porque ya llegó la hora Ya llegó la hora de mover la cabeza, los puños arriba que México pesa Ya llegó la hora de partir el sonido con ritmos de lucha entre tus oídos Ya llegó la hora de mover la cabeza, los puños arriba que México pesa Ya llegó la hora de partir el sonido con ritmos de lucha entre tus oídos Yo, yo, ya llegó la hora de mover la cabeza, así suena, así suena, en las manos en el aire En el 2010, 2010, 2010, así suena, una vez más No lo hago por dinero No busques más hijo de puta Yo saco frases de peligro Hip hop como A ritmo de bombo y caja Gaja, gaja Gaja, gaja, gaja Gaja, gaja Gaja, gaja, gaja Gaja, 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 gaja Gracias.